Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Verónica Gallo y trabajo en el ámbito corporativo, en el área de recursos humanos, y colaboro con BISBLIC desde hace tres años, actualmente como miembro del Consejo de Administración. Todos saben que este evento está en beneficio de BISBLIC, todo lo que se recaude, así que mi intención brevemente es contarles un poco de la experiencia que es participar en BISBLIC. Me acerqué a la Fundación hace tres años para colaborar en el armado, en el diseño del proceso de selección de los jóvenes aspirantes a la beca BISBLIC. Y junto con otros profesionales definimos en ese momento tomar los procesos de reclutamiento y selección de jóvenes profesionales que utilizábamos en las compañías, articulándolo o asimilándolo al público al que nos íbamos a estar enfocando, que tenía que ver con estos jóvenes que no tenían ni experiencia ni capacitación en este tipo de metodologías ni procesos. Así que a partir de eso lo primero que tuvimos que definir era qué íbamos a buscar en estos jóvenes, como decimos los de recursos humanos, qué competencias y íbamos a buscar para que una vez otorgada la beca ellos pudieran cumplir con los objetivos que nos estábamos poniendo como fundación. Así que salimos a buscar chicos que tuvieran la capacidad para transitar exitosamente la carrera universitaria para la cual habían sido becados, que tuvieran el potencial para insertarse laboralmente en un futuro y que tuvieran la fortaleza si se quiere para actuar como agentes de cambio en el entorno al cual pertenecen, pero desde un nuevo posicionamiento, el del estudio y el del trabajo, entendiendo que desde esa nueva posición el efecto se potencia y es multiplicador. Así que a partir de ahí convocamos a directivos y ejecutivos de recursos humanos para que nos ayudaran en la implementación y la verdad que es una gran satisfacción ver como cada año se suman nuevos colegas y nos donan su tiempo, ya sea como selectores de los aspirantes a la beca o como tutores de los becados acompañándolos en todo su recorrido universitario. Pero a mí lo que me gustaría transmitir muy brevemente es lo que ha sido la vivencia de estos tres años de participar en este proyecto y lo resumo como una experiencia básicamente de sorpresa y de aprendizaje continuo para todos los que hemos participado. Para los jóvenes aspirantes la sorpresa de encontrarse con un espacio como BISBLIC en donde son seleccionados por su potencial y no por su situación de vida. Son seleccionados por quienes son y no por quienes esperamos que sean. Y en función de eso ellos han aprendido el enorme valor que es el mérito y la posibilidad de sobreponerse a los obstáculos que se les plantean en el camino. Y para los no tan jóvenes, por no decir los viejos, la sorpresa cada año se renueva y son ellos, son los jóvenes. La verdad que nos hemos encontrado con chicos de una lucidez y una claridad mental frente a la vida impresionante con un coraje y una fuerza de voluntad enorme para atravesar los obstáculos e ir en busca de las oportunidades. Y a partir de eso hemos aprendido un montón. Nos enseñaron que la vara se puede poner mucho más alta porque tienen el potencial y los recursos para hacer frente a eso. Nos enseñaron también, como digo, que a veces hay que sacudirse los prejuicios y los preconceptos para descubrir el gran talento que existe en aquellas poblaciones en donde por incómodo que suene no necesariamente vamos desde las compañías a buscar talento joven. Y finalmente aprendimos cuál es nuestro rol, el de los más viejos. En un mundo corporativo en donde todo el tiempo estamos hablando de la dificultad, de las diferencias generacionales para adaptarnos, que los millennials, que el compromiso al trabajo, etc. Aprendimos que nuestro rol es acompañarlos para justamente eso, potenciarlos. Así que nada más, simplemente invitarlos a que se acerquen y conozcan la fundación y que desde su colaboración individual o corporativa se sumen y sigamos ampliando esta red de redes como se define BISBLIC. Y bueno, ¿y por qué no? Porque seamos cada vez más los que nos podamos sorprender y continuemos aprendiendo en este proceso. Muchas gracias. Aplausos.